Este evento tan importante donde se dan cita los mejores atletas del Perú. Definitivamente, grandes personajes del atletismo, del fontismo nacional estarán presentes, como John Cossy y Nespechor deben estar presentes, así como también una delegación de 25 personajes atletas de Puno deben estar presentes participando de esta edición aquí en la Blanca Ciudad de Arequipa, sobre todo ahora que estamos viviendo 473 años, y definitivamente para nosotros es un motivo de alegría poder ser parte de la agenda de las fiestas en homenaje a la Ciudad Blanca. A nombre de www.ovacion.com, felicitaciones a la prestigiosa empresa que usted representa por proporcionar y apoyar esta disciplina deportiva como es el atletismo, el nacional de fondismo, que estará cumpliéndose el próximo 11 de agosto como parte de los festejos de la Blanca Ciudad de Arequipa.